Tiro pa'l diablo Creer en Dios Un tema profundo Hay tantas religiones Que me confundo Católico Vente con tal liberal Hasta la yateo Espero un segundo Que pasaría Si Dios llega hoy Pal infierno Pal cielo No se pa' onde voy Y el solo conoce Todos los corazones El solo sabe real Como yo soy Queremos la paz Oye Todo el mundo apoyando Le gusto el tema De tiro pa'l diablo Oye Estoy bien contento Porque muchos de ustedes Pensaron Que yo iba a ir Que a vacilarme O a O Anyway Yo no soy De ese tipo de personas Yo soy nacido Y criado en el evangelio Y lo que hicimos Fue algo positivo Podría decir que Él es el primer Trap cristiano So Mañana lo zumbamos El que lo escuchó Sabe lo que estoy diciendo Gracias a todos Los colegas Que están apoyando Y a todo el mundo Vamos a cambiar La pendeja esta Super No se acaba La pendeja esta La pendeja esta